Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 3 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante se presenta en la tendencia semanal de la acción de Ecopetrol. Este último cambio técnico lo analizaremos más detalladamente en nuestro próximo video para este marco de tiempo. Complementamos este informe entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y antes de comenzarlo les recomendamos visitar su plataforma informativa. Allí podrán encontrar todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Comenzamos pues con este informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap que elabora una vela envolvente de la jornada anterior, mantiene su nivel de soporte técnico cercano a los 1,100 puntos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una zona de resistencia técnica cercana a los 1,205 puntos, esta congestión que establece el mercado en las últimas jornadas. Herramientas técnicas como el estocástico estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia lateral. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, soporte técnico ubicado en los 34,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. De presentarse la ruptura del anterior nivel, la siguiente zona estaría ubicada en los 32,000 pesos. Herramientas técnicas como el estocástico continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 37,500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá que conserva como zona de resistencia técnica los 37,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En caso de ruptura del anterior nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 40,000 pesos. Este último nivel presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 30,000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción del BHI que establece una resistencia técnica ubicada en los 262 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestro último informe y un soporte cercano a los 215 pesos. Para este marco de tiempo se conserva una tendencia lateral. Estocástico continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de la BBC que mantiene como nivel de soporte técnico los 9,500 pesos, este nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 10,800 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva una tendencia alcista. La acción de Celsia que mantiene un soporte técnico ubicado en los 2,800 pesos y una resistencia técnica cercana a los 3,120 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. Por su parte la acción de Cementos Argos Ordinaria que mantiene como zona de soporte técnico los 3,000 pesos y una resistencia cercana a los 3,240 pesos. Para su marco de tiempo diario mantiene una tendencia alcista. La acción de Corficolombiana Ordinaria con una zona de soporte técnico cercana a los 12,400 pesos, incluso ajustado a su EMA de 40 días y una resistencia cercana a los 13,700 pesos. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia alcista. La acción de Ecopetrol con un fuerte retroceso en la jornada que culmina establece una resistencia técnica ubicada en los 2,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte cercano a los 2,050 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 2,000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una zona de soporte técnico cercana a los 1,730 pesos, ante resistencia ahora sería una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 1,840 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar elaborando velas tipo doji en esta última jornada, resistencia técnica cercana a los 63,000 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico cercano a los 55,000 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Argos Ordinario, donde la oferta vuelve a retomar el control y el aburó una vela envolvente de la jornada anterior, mantiene su soporte técnico cercano a los 8,400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. De presentarse la ruptura de esta última zona técnica, el siguiente nivel estaría ubicado en niveles de 7,700 pesos. En cuanto a su primer nivel de resistencia para este periodo diario, estaría ubicado en los 10,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, para su marco de tiempo diario se conserva una tendencia lateral. Esto cástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción del Grupo Sur Ordinario, que mantiene como resistencia técnica diaria los 43,000 pesos, que sería la parte superior de su estructura y un soporte técnico cercano a los 39,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia lateral. La acción de ISA, que estaría elaborando una vela tipo peonza en la última jornada, resistencia técnica estaría ubicada en los 18,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 17,400 pesos, este nivel que se configura en las últimas jornadas. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia alcista. La acción de Mineros, elaborando velas tipo Doji en la última jornada, conserva como su zona de soporte técnico los 2,000 pesos y una resistencia cercana a los 2,350 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción del grupo Nutresa, con un soporte técnico diario ubicado en los 54,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 61,000 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 570 pesos, incluso ajustado a su EMA de 40 días y una resistencia técnica cercana a los 610 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 27,000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 30,500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa una tendencia lateral, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, incluso no muestra operaciones en la última jornada. Soporte técnico ubicado en los 2,100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2,650 pesos. Este último nivel también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia ubicada en los 12,500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 10,500 pesos, incluso ajustado a su EMA de 20 y 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que rompe su zona de soporte ubicada en los 21,000 pesos, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 20,000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 21,000 pesos. Antes el nivel de soporte técnico, ahora sería una resistencia, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 5,000 pesos, y una resistencia cercana a los 6,000 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que conserva como soporte técnico los 11,000 pesos, y una resistencia ubicada en los 12,000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Promigas, que conserva como zona de soporte los 4,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 4,380 pesos. Para este marco de tiempo, conserva una tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, con un soporte técnico cercano a los 7,000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 7,700 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com. Gracias. 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 Gracias.